Los pasajes han subido bastante, sin embargo ahí estamos nosotros, siempre contribuyendo con la población, porque el ejército es del pueblo y se debe al pueblo. ¡Gracias! Que marcha por tu tierra, cada agosto en procesión, la vida te forjó un buen soldado, cadete, oficial y hoy general. Con la fuerza ganadora, de tu amado Sporting Cristal, tu espíritu se hizo, devoto del Señor. Cautivo de Ayabaca, para tener su protección. Amigo, generoso en la lucha y en la paz, generoso en el ejemplo y la amistad. Generoso en mil detalles eres tú, con las princesas de tu hogar. Amigo, amigo Luis, auténtico heredero de Bolognesi eres tú. Amigo, amigo Luis, contigo somos una sola fuerza Perú. Amigo, amigo Luis, contigo somos una sola fuerza Perú. 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 Gracias.